Pedro Grana. No, eso sí es oportunismo. No sé qué intentó, no sé quién intenta ahora. Leonid Aziza. Una lucha, digamos que él tiene su cuerpo de lucha, ¿no es cierto? Ya sabemos cuáles son sus luchas. Henry Cucalón. Diría que la palabra es interesante. Y finalmente, Daniel Novoa. Necesitamos aterrizarlo. Ajá. ¿Ya? Me parece que las cosas positivas que ha logrado en el gobierno a veces se nos está yendo ahora un poco de las manos. Gracias.